bueno fernando buenas tardes muchas gracias por atendernos y cuéntanos cómo te introduciste preséntate un poquito cómo te introduciste a la pintura que quién es fernando de besa bueno pues la pintura yo creo que como cualquier persona desde bien temprano bueno pues dibujando en casa y demás yo recuerdo yo vivía aquí por ejemplo en la calle rosario y yo recuerdo como me sentaba en el balcón vivía en un primer piso justo enfrente de la iglesia del rosario y yo recuerdo de pintar del natural pues toda esa fachada de la iglesia del rosario de la santa cueva poco a poco pues bueno pues te vas enganchando porque esto es una cosa que engancha lo que ocurre es que después por una u otras cuestiones la mayoría de la gente deja de hacer esa práctica y determinadas personas pues la sigue como es como en mi caso en el colegio por ejemplo siempre destacado en el dibujo y mis compañeros y profesores siempre me han animado mucho eso es fundamental si no te animan es muy probable que lo deje antes de antes de tiempo como te gusta más definirte como pintor o como artista o de las dos formas pintor creo que está bien porque es lo que hago es pintar que te digan artista los demás es agradable oírlo de los demás pero cuando uno mismo se lo dice me parece un poco no sé prefiero escucharlo de los del resto de la gente este en qué consiste la exposición la verdad pintada que está ahora mismo aquí en cádiz se puede ver en el castillo santa catalina pues ahí llevo prácticamente todos los palos que toco en la pintura llevo el bodegón llevo el tema más familiar de la figura humana y llevo también el paisaje urbano todo lo que yo pinto son temas referentes a mi vida yo lo dije en cierta ocasión que yo soy incapaz de pintar muchas veces me viene alguien con una fotografía por ejemplo de alguna de algún paisaje idílico y muy bonito maravilloso pero que que no ha estado en ese en ese sitio y para mí es muy difícil imaginarme cómo sentiría yo eso porque yo pinto lo que lo que siento por eso un buen amigo mío pedro de madrid me dijo que mi pintura parecía una pintura una pintura pactada con la realidad porque a la vez que trato de reproducir la realidad es como si existiera un pacto para no realizarla de forma fiel sino también expresar lo que lo que uno lleva dentro y quién mejor que uno mismo para definir y expresar lo que lleva dentro que el propio pintor y eso cómo se hace expresar en una pintura realista lo que uno lleva dentro en que en que se tiene que fijar al que mire la pintura para darse cuenta de que eso claro estudio pues muy sencillo yo por ejemplo siempre yo siempre pongo el caso de los hiperrealistas que tienen una técnica súper depurada y si tres artistas de una misma disciplina hiperrealistas te pintan un mismo paisaje cuando se termina no va a saber de quiénes son cada uno porque están tienen una técnica tan depurada y es que prácticamente una fotografía que no deja una impronta y una y un sello del artista en sí el realista como es mi caso y figurativo aunque se apoyen un porcentaje muy alto en la realidad lo que intenta es siempre dejar algunas pinceladas que se lleve dentro es decir si si yo me enfoco por ejemplo para pintar una escena familiar en un sitio determinado del cuadro el resto a lo mejor no lo llevo tan a la realidad como como el motivo central y esa esa serie de manchas y rascaduras por ejemplo también eso dejan una impronta que dice mucho del artista o del pintor porque la puesto del título de la verdad pintada pues porque precisamente lo que trato de expresar es la es la verdad es la verdad que yo vivo no es la realidad tal cual la ven los demás sino como la veo yo para mí que alguien me diga que un cuadro parece de verdad es mucho es un halago mucho mayor que alguien que te diga que parece una fotografía aunque la mayoría de las personas te lo te lo dicen pero pienso que está hecho desde la buena fe un pintor cuando te lo dice adquiere un una connotación distinta porque cuando un realista intenta pintar aunque se apoye de la realidad y de una fotografía está intentando no 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 asemejarse a la fotografía y además perdón además de los bodegodes de las escenas familiares en esta exposición también hay unas grandes imágenes de cada y tanto portales desde las azoteas algunas panorámicas eso lo que hago de gran formato sobre todo están evidentemente sacado de fotografía porque para mí es mucho por ejemplo tengo una una un cuadro o una obra que está hecha desde una de las torres de la catedral de cádiz que es visitable en llevarme todos los días un cuadro a la misma hora con la elegir a misma luz de cada día y subirlo a un sitio que como digo es visitable es inviable no te iban a dar permiso y aparte si te lo dieran esa torre quedaría inutilizada durante mucho tiempo estos cuadros tienen los grandes míos por ejemplo de vista de cádiz tienen cerca de un año de trabajo entonces yo lo que hago apoyarme en la fotografía pero durante después de cada sesión al día siguiente normalmente vuelvo a ir al sitio y después en el estudio voy corrigiendo apoyándome en la realidad y no en la fotografía por eso es una razón de peso también por la que pinto cosas que conozco que tengo al alcance de la mano y que me rodea porque si me pinto una estampa de edimburgo que no he estado allí por ejemplo o no la tengo a mano para ir a fijarme y de determinados tonos prácticamente es que lo abandono no bueno es que ni no empiezo en alguna entrevista que has hecho anteriormente ha mostrado que bueno que tú no te irías a ningún otro sitio que en fin que ya has decidido establecer tu vida aquí pintar cádiz en cierta medida de un poco inagotable como tema para un pintor no sé qué piensas de eso es una fuente de inspiración bueno el no no irme de cádiz es un sentimiento que tengo ahora mismo pero después las necesidades evidentemente son las que marcan la pauta si me tuviera que ir probablemente por necesidad pues me iría pero la pintura es una cosa que se tiene que disfrutar y para mí cádiz un sitio idílico es un sitio idílico con una luz maravillosa hay otras ciudades también que son que son espectaculares pero también yo nacido aquí y es lo que es lo que me tira de todas formas no es fácil o sea yo creo que no es posible vivir exclusivamente como artista en cádiz no tienes que dedicar a otra cosa es muy difícil yo yo siempre en ese sentido he estado muy concienciado porque yo tenía muy claro que yo no quería sobrevivir de la pintura yo quería vivir bien de forma holgada entonces yo cuando yo estudié en la escuela de arte estuve un par de años e hice un parón yo me licencié yo soy licenciado en historia y después bueno me hice unas oposiciones y soy soy trabajador de eso y trabajo en la administración entonces eso me da una cierta libertad para pintar temas que yo quiero y que no tengo que mirar si tiene o no salida en el mercado una vez que yo me cubrí las espaldas económicamente pues me hice con mi estudio tengo mi estudio en la avenida en un sitio magnífico y allí pues dedico toda toda la tarde sábado domingo festivo y todo lo que y todo lo que haga falta tú recomendarías ese camino a una persona joven que quisiera dedicarse al arte que primero se asegure sus medios materiales de subsistencia después tenga esa libertad de arte o no pero no imagino que si tú lo ha hecho por ti claro es que las recomendaciones las recomendaciones siempre vienen precedidas de una cierta experiencia a mí me ha ido bien pero recomendar recomendar es muy difícil te puedes equivocar también porque imaginemos que alguien es que hay pocos pintores que vivan bien de forma holgada en españa pero por ejemplo antonio lópez si alguien hubiera dicho antonio lópez que se cubriera bien las espaldas pues lo mismo hubiera tenido que después dejar su trabajo o no lo hubiera ido tan también hubiera llegado demasiado lejos recomendar no no sé yo si recomendaría pero si me tengo que basar mi experiencia a mí me ha ido bien y como te digo da una libertad tremenda a la hora de pintar una curiosidad que a lo mejor tienen también público que va a exposiciones de arte cuando un pintor realista va a ver una exposición de arte abstracto que es lo que ve en un cuadro abstracto pues a mí me encanta el arte abstracto y lo intento siempre llevar a mi terreno de hecho cuando tú te acercas a un cuadro realista que de lejos puedes parecer una foto si te acercas siempre ve algunos trazos que no sabes cuán al estilo por ejemplo hiper realista que hablamos antes yo me acerco a cuadros de velasque y velasque tiene una pincelada que no que no es para nada realista pero si después te alejas ahí ves la magia no yo creo que de ahí podemos aprender aprender mucho luego está el saber identificar qué pintura es buena y qué pintura es mala evidentemente como en cualquier en cualquier estilo artístico y bueno hablando un poco del mercado del arte en general como lo ves tú como cuánto hay de real en ese de real en ese mercado de arte y cuánto hay de impostado no de de fingimiento porque a veces parece que se finge el arte más que se produce no sé si me explico te refieres a las redes sociales por ejemplo no me refiero al hecho de que un señor ponga en la pared una porción plaza claro ya te digo eso es la experiencia lo que te hace identificar cuando unos impostados y cuando uno lleva detrás un una cierta metodología y una cierta concienciación yo por día cada vez medito más y pinto menos sea yo soy del que llega al estudio y hay determinados días que no que no que no pinto físicamente pero pero esa tarde que echado mirando el cuadro y reflexionando me facilita mucho las cosas para la siguiente sesión por ejemplo todo eso yo siempre hablo de mi local hablo como un estudio porque es lo que yo realmente hago en él no estudiar y el día que me canse de estudiar pues dejaré de pintar porque siempre se está aprendiendo se está aprendiendo cosas cosas nuevas también sobre el mercado del arte no esa esa dificultad que tenemos los profanos por entenderlo no sé a lo mejor si funcionara otra manera sería más fácil dedicarse al arte o un poco hay que hay que hay que hay que tragar con con ruedas de molino cuando claro está la cosa como todo en esta vida está en la educación desde desde pequeño cuando tú te vas formando y vas y vas adquiriendo una cierta un cierto espíritu crítico pues es mucho más fácil después saber identificar y demás en en el arte que es arte y que no lo es porque bueno yo recuerdo ahora mismo por ejemplo cristo de borja se están montando en oro y es un caso fallido de un de una restauración de una mujer que con mucha con muy buena intención pero poca veteranía pues echó a perder un cuadro y eso pues contradictoriamente ha traído a la gente a las masas y lo están elevando a posiciones que no que no merece evidentemente sí pero en ese caso lo mejor lo que atrae de eso no es tanto en la cuestión artística como otras cuestiones aledañas conozco conozco a gente que le ven su punto artístico a ese intento fallido lo conozco y bueno se respeta y y nada muchas veces un una pincelada accidental puede quedar interesante yo de hecho eso lo hago mucho pero no es accidental o sea yo la busco y si veo que no mesa que no que no sale lo que yo busco pues la borro y la vuelvo a hacer y la vuelvo a borrar hasta que sale cuando sale pues si es producto de la casualidad porque ha caído así pero me ha llevado mi tiempo probando probando e intentando saber cómo iba a caer por ejemplo ese chorreón de pintura por expresarme de alguna forma vivimos en unos tiempos en los que prima todo lo lo práctico lo que es más eficiente lo que parece que que las humanidades ha pasado a un plano secundario que no ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad que es algo accesorio porque crees tú que habría que defender las humanidades y el arte hoy en día el arte yo creo que es algo es algo muy muy necesario en la vida de de las personas que si miramos a nuestro alrededor todo tiene todo está envuelto en un cierto arte desde los edificios que en el que dormimos comemos y vivimos hasta la cama donde dormimos o el colegio donde a la escuela donde van nuestros 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 niños pues un cuadro igual sirve sirve también para concienciar mucho de eso la iglesia católica por ejemplo sabe mucho y en cierto momento de demás de decadencia religiosa pues potenció todo ese todo ese arte para atraer atraer a nuevos creyentes pues en todos y cada una de las parcelas de esta vida el arte yo lo veo indispensable tú crees que nos hace mejores personas yo creo que sí yo creo que nos hace mejor persona luego te encuentras con determinados autores como pasaba con caravaggio de una cierta bueno una personalidad muy problemática y demás pero lo que transmite no es lo que ese hombre hacía en su vida personal sino transmite una cierta a mí me gusta mucho cuando cuando un cuadro transmite poesía por ejemplo o transmite hay cuadros que más que para decorar están hechos para para contemplarlo y para y para no sé cómo podría como podría decirlo o pararte a pensar y recapacitar y demás esos son los cuadros que a mí que a mí me me atrae y eso para una persona el meditar y demás es un es un ejercicio fantástico de todas formas los cuadros no funcionan igual para todo el mundo porque depende de la educación de la experiencia me refiero en este caso al público que tenga la experiencia pues la educación y tal no va a reaccionar emocionalmente a un cuadro de la misma manera una persona que otra tiene eso tiene esa magia no pero tiene no lo sé cómo lo ves tú mira el cuadro por ejemplo de picasso de legernica sirvió para con sirvió para con como lo ves tú pero no me hagas referencia a otro autor con respecto a tu propia obra también es que eso también depende de cada persona o sea a mí una maceta una determinada flor me puede parecer horrorosa y a otro le puede parecer bonita interesante un cuadro no tiene por qué ser bonito en el momento que te llega y que te transmite algo ya ese cuadro te está te está diciendo algo ese cuadro te está conmoviendo por dentro es ese tipo de obra es la que conmueve a mí por ejemplo bueno de las obras que yo hago evidentemente me gustan y por qué las hago por eso porque me gustan las escenas familiares por ejemplo a mí tiene una connotación bueno que me llega mucho más que por ejemplo que un bodegón pero cuando tú pintas un bodegón y lo haces del natural porque eso sí que yo lo hago del natural yo me lo tomo como un ejercicio ahí sí que estudio la luz el color del natural y después lo eso eso que he aprendido lo llevo a otros cuadros que tengo que usar que usar por ejemplo la fotografía pues esos cuadros también me emocionan porque además me recuerda hasta el sitio donde donde lo pinté si elijo un rincón determinado del estudio cuando yo veo ese cuadro yo revivo esa esa bueno es el tiempo que estuve pintando ese cuadro y ese ese poder lo tiene la lo tiene la pintura que es lo que tú sientes cuando cuando vendes uno de tus cuadros aparte de la satisfacción de haber vendido un cuadro sobre todo es satisfacción porque que alguien esté dispuesto a pagar en esta sociedad en la que vivimos que se cambia de móvil más que de otra cosa es una satisfacción tremenda y después bueno siempre sientes un cierto apego no hay una cierta añoranza por aquel cuadro que vendí donde estará quien no tendrá y demás pero los cuadros están hechos para eso para que lo disfruten otra otra gente tú lo has disfrutado mientras lo has pintado y cuando tú lo sueltas es ahora que otra persona le saque le saque rendimiento un aspecto que muchas veces no se trata y no afecta solo al arte al arte a las artes plásticas sino que implica una cierta generosidad del artista porque aunque cobre una cantidad pero supone dependerse de algo muy personal es todo que tiene una generosidad alguien dijo que era como si te desnudas en público y más en los autores como yo que pintamos cosas de nuestro entorno nuestra realidad no el mostrar una en una sala al público abierto escenas íntimas de tu de tu salón jugando al ajedrez por ejemplo que tengo un cuadro familiar jugando al ajedrez con mis hijas o mi niña montada en una bicicleta es como un poco desnudarte un poco al público y eso pues hombre requiere una confianza en ti mismo pero a la vez ganas de que la gente disfrute de lo que tú de lo que tú llevas dentro cuando alguien se te acerca y aunque sea con buena intención y te dice por dónde deberías ir tú y tú y tu pintura por ejemplo se equivoca porque es que eso lo sabe uno cuando uno muestra lo que lleva dentro te puede gustar o no pero es lo que lleva dentro y eso por ejemplo al autor que más contemporáneo no por decirlo de alguna forma a lo mejor no no lo no es tan evidente pero una persona que muestra la realidad tal cual sí sí que se nota y también creo que fue la misma entrevista que te cité antes creo que dijiste que te gustaría alguna vez ver uno de tus cuadros en uno de los grandes museos del mundo entonces mi pregunta es si pudieras elegir en qué museo en cuál te gustaría ver colgando uno de tus cuadros bueno eso fue una entrevista hace un poco de coña pero evidentemente me gustaría museo mira a mí pues te digo el prado por ejemplo ahora que tenemos aquí en la plaza de españa no una una selección de lo que pasa es que el prado claro hacer de una al venir de una colección real lleva sobre todo mucho mucho tema religioso mucho tema en fin yo creo que el prado con toda la infraestructura que tiene debería de debería de abrirse un poco más e ir incluyendo autores del 19 para para acá y si uno de los míos fuera los que estaban allí pues encantado genial bueno muchas gracias a ti muchas gracias muchas gracias muchas gracias